Ya, ahora sí, se está grabando, voy a compartir, ya, ya se ve. Entonces, bueno chicos, la primera sesión, que es cáncer y estilos de vida, lo que van a aprender ahorita es acerca de la definición de cáncer, factores de riesgo y la prevención, ya sea del cáncer en general o de cada subtipo de cáncer. La definición de cáncer se va a basar en lo que sería todo proceso de un crecimiento anormal, descontrolado. Y este va a tener la capacidad de hacer metástasis, no solo a nivel regional, sino también a distancia, es decir, va a tener una gran capacidad de diseminación. Y para ello vamos a pasarnos hacia la tabla que ya deben haber visto en patología. Porque nosotros sabemos que tenemos la muerte celular programada, que vendría a ser la apoptosis. Nuestro propio cuerpo tiene la capacidad, digamos, de regularse a sí mismo para, digamos, en caso haya alguna mutación o alguna cosa rara, por así decirlo, el mismo cuerpo lo elimina. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el cáncer? Que aquí va a haber una falta de compensación. Porque, digamos, el cáncer se va a producir ya sea por mutaciones debido a causas externas o porque uno ya tiene algún factor hereditario, es decir, un factor o no modificable. Pero la falta de compensación va a ser que va a haber un crecimiento tan alto que va a haber falla en los mecanismos de regulación. Es decir, la apoptosis no va a ser suficiente, por así decirlo, para poder detener ese crecimiento. Entonces, simplemente va a seguir creciendo y creciendo y se producen de esta forma los tumores y la enfermedad del cáncer. Ahora, pasando a lo que sería la imagen que, como les digo, les debe ser familiar por haberla visto en patología, tenemos ciertas características que una de las primeras va a ser la inestabilidad y las mutaciones a nivel del genoma, que justamente esto es lo que produce, entre comillas, la falta de compensación. También la resistencia a la muerte celular, que es más o menos como les expliqué, va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Va a haber una desregulación a nivel celular, a nivel también de las sustancias proliferativas para lo que sería la señalización, que esto ya tiene que ver con la capacidad de metástasis. También va a poder evadir, digamos, los supresores de crecimiento y va a poder evitar lo que es la muerte autoinmune. Y de esta forma, digamos, que la célula se vuelve a cierto punto inmortal y, como les digo, va a seguir creciendo y creciendo. Ahora, el cáncer también es un estado proinflamatorio y lo voy a dejar aquí resaltado, porque esto también se, digamos, se va a relacionar a los diferentes factores de riesgo que vamos a tratar hoy día. Y también con esto, lo que había mencionado, que va a haber cierta activación e invasión de metástasis con lo que sería la biogénesis. Digamos que esto es importante porque cuando el cáncer, alcance hasta cierto punto, empiece a realizar angiogénesis, va a alcanzar el torrente sanguíneo y es así también como puede tener una mayor capacidad de diseminación, ya que tendríamos lo que sería una diseminación. Voy a hacer la diseminación. Voy a escribirlo acá ya. La diseminación, chicos, puede ser de diferentes niveles. Tanto a nivel sanguíneo, que es aquí donde les menciono que la angiogénesis tiene un papel. Tanto a nivel linfático, que bueno, ahí es cuando se hagan compromiso ganglionar y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en cada sesión. Más que nada con la clasificación TNM, que busca en la N, viene a ser los nodes, que serían los ganglios linfáticos. Y también puede ser simplemente diseminación, digamos, regional a los órganos que se encuentran cerca. Ahora, para pasar a un contexto general y la realidad que tenemos en nuestro país, de acuerdo a los datos de la Globocam 2020, esta sería la incidencia de casos en cáncer en ambos sexos. Y vamos a desglosar un poquito. Tenemos en el primer puesto el cáncer de próstata. A ver, quiero que me diga alguien si piensa que los casos de cáncer de próstata se pueden prevenir. Me lo escriben o por el chat o me lo dicen así, no hay ningún problema. Chicos. A ver, acá. Un ratito. Sí, sí, efectivamente sí se puede prevenir el cáncer de próstata. Y también considerando que es, digamos, una parte selecta de la población, que son aquellos, primero es que es en sexo masculino. Entonces, ahí ya tienes, digamos, una población específico a la cual dedicar lo que es tanto promoción como prevención. Y el cáncer de próstata uno lo puede prevenir mediante lo que sería el chequeo por tacto rectal. Segundo puesto, tenemos el cáncer de mamá, que es el número uno, está en segundo puesto a nivel nacional, pero es el número uno, digamos, en mujeres. Y obviamente el cáncer de mamá también puede producirse en hombres, pero es principalmente en mujeres. Ahora, ¿cómo se puede prevenir todos estos casos? Este, lo pueden dejar en el chat. O lo dicen también por audio, no hay problemas, chicos. Porque la idea es entrar en el contexto correctamente. Exacto, con mamografías y con el examen de mamas a nivel clínico. Muy bien, Carmen. Entonces, ya tenemos los dos primeros puestos de cáncer en incidencia en nuestro país. Se pueden prevenir. El tercer puesto, cáncer de estómago, ¿se puede prevenir? Pero para esto mejor no solo voy a hablar de estómago. Cáncer de estómago y el cuarto puesto, cáncer colorectal, ¿se pueden prevenir? También, claro, también se puede prevenir el estómago o el cororectal. Ambos se pueden prevenir mediante lo que sería endoscopía o colonoscopía. Y lógicamente para estos chequeos también van a intervenir los mismos antecedentes de los pacientes. Y es importante por ello que ellos también conozcan si familiares han tenido cáncer. Obviamente no es una ley de que porque mi papá tuvo cáncer, yo también voy a tener cáncer. O porque mi abuelo tuvo cáncer, yo también. Y bueno, el quinto puesto, que también es el segundo puesto en el caso de las mujeres, es el cáncer de cuyo uterino. Y creo que esto es, digamos, más fácil saber que efectivamente sí se puede prevenir. Y esto es mediante los chequeos ginecológicos y mediante el PAP. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra realidad nacional es que nuestros primeros cinco puestos de cáncer sí se pueden prevenir y se puede ir reduciendo. Obviamente en esto también intervienen todas las brechas que tenemos a nivel nacional. Pero en general la intención es que sí se puede reducir. Y para ello, la siguiente pregunta es, ¿se puede prevenir el cáncer? Hemos dicho que sí, no, se puede prevenir, se puede hacer promoción de salud para que la población esté, digamos, con conciencia. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Los factores de riesgo. Los factores de riesgo van a jugar un papel crucial en lo que sería la prevención del cáncer y también la promoción de la salud. Porque los factores de riesgo, como ya deben saber, son factores de riesgo o modificables o no modificables. Entonces, tenemos dos opciones, por así decirlo, sobre los factores de riesgo. Sobre los modificables, obviamente modificarlos y llevar, digamos, un estilo de vida saludable. Y sobre los no modificables, simplemente que esto sea como una alerta para que el paciente poco a poco se pueda ir haciendo chequeos, se puede ir haciendo, digamos, un chequeo anual. No solo a nivel del cáncer que pueda tener antecedente o pueda tener más riesgo por el mismo, por los mismos, digamos, estilos de vida que llevamos en el día a día. Sino también de que trate de siempre estar chequeándose, de siempre estar saludable. Que sea su control demograma por medicina interna, que sea control de LDL y todo eso. Y también hay que considerar que dentro de una forma de prevenir el cáncer puede ser inclusiva el uso de las vacunas contra hepatitis B, por ejemplo, y hoy en día contra el virus del papiloma humano. Pero bueno, eso ya se desglosa en las siguientes clases cuando hablemos en específico de esos tipos de cáncer. Ahora vamos a hacer un brainstorm. Así que necesito, por favor, que participen acá. Bueno, quiero que me digan, acá están un montón de factores de riesgo en general o más que nada también relacionados a la vida, a la que llevamos, la que llevamos hoy en día. Así que por favor escriban qué es lo que observan en las imágenes, por favor, denme su opinión. O también pueden participar con el audio, no hay ningún problema. Gracias. Ya, ¿cuáles son factores de riesgo modificables, Carmen? Ya, muy bien, muy bien. Ya me gusta que participen. Sí, ya, sedentarismo decía. Listo. Entonces voy a ponerlo con rojo. Ay, se me movió el lápiz, perdón, chicos. Ya, este es modificable. Este es modificable. El consumo excesivo también es importante porque también definitivamente es modificable. Este de acá, que bueno, no sé si se entendió la imagen porque en verdad fue, digamos, lo más aparente que encontré para referirme a ello. Este sería un factor no modificable. Sería un factor no modificable, que en este caso serían los antecedentes familiares. Y obviamente, cuando uno se refiere también a antecedentes familiares, tiene que tomar en cuenta que hay las alteraciones genéticas, ¿no? Como por ejemplo, en el caso del cáncer de mama serían los BRCA, uno y dos. Ay, perdón, uno y dos. Ya, bueno. Entonces, una vez que ya sabemos eso, vamos a iniciar simplemente hablando de lo que sería el alcohol. El consumo excesivo de alcohol, y también para aclararlo, ¿no? Porque, digamos, que puede ser un arma de doble filo si uno lo pone desde el punto de perspectiva de lo que es salud. Porque también en algunos casos se había comentado acerca de que cierto consumo, creo, si no me equivoco, era vinos, podía disminuir lo que es las enfermedades coronarias. Esto solo era, digamos, creo que en pacientes mayores de 40 años. Sí se está viendo, ¿no? Porque me parpadea la pantalla. Pero el consumo excesivo de alcohol nos puede llevar hacia lo que sería cáncer de esófago. También cáncer de hígado. Y, bueno, sumado a lo que serían otros factores de riesgo, como tabaco, o como el consumo de drogas, que, bueno, es ilícito. Pero en general se refiere al cáncer oral. Ah, bueno, los factores no modificables no es que, voy a decirles, chicos, todas las mutaciones. Simplemente hay que tomarlos en cuenta con los antecedentes familiares de cada paciente. Y ahorita vamos a pasar a hablar acerca de lo que es sedentarismo y obesidad, porque acá podemos desglosar más cosas. Ahora, bueno, este es un gráfico. Todo está tomado de la página web de Globocam 2020, o este creo que es inclusive un poquito antes, que más o menos está explicando cómo es que se produce este, esta cáncer génesis. Desde que uno tiene, digamos, sus células completamente normales, hasta que después ya podemos tener una preneoplasia, y finalmente se produce el cáncer que ya es invasivo y hace metástasis. Y para que este proceso se llegue a cabo, como les mencioné, el cáncer va a ser un proceso proinflamatorio. Por eso, en muchos casos, los pacientes van a tener factores de reactantes agudos, por así decirlo, elevados. Y para que este proceso se dé, tenemos que tener lo que son tanto los factores del propio paciente, que es lo que les mencionaba, generalmente serían no modificables, desde la edad hasta, digamos, lo que sería genética. Y acá, que acá están claramente dichos, su género también es importante, porque como estábamos viendo al inicio, en lo que sería un poco de epidemiología, hay un tipo de cáncer que son específicos para un sexo a diferencia del otro, o de lo contrario, como el cáncer de mama, que se puede producir con más frecuencia en lo que es mujeres, pero con mucha menos frecuencia en varones. Y acá, como les estaba diciendo, el estado inflamatorio de cada paciente. Y en esto también van a, digamos, intervenir a nivel ambiental la comida, los virus que pueda tener el paciente o los que pueda estar expuestos. También la radiación ultravioleta, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es de cáncer de piel. Y lo que es dieta y estilo de vida, desde lo que es el componente de la comida del paciente hasta el consumo de tabaco, alcohol, como está mencionado aquí, o lo que es actividad física, que esto lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que nos va a producir, es un estado proinflamatorio, que acá se ve mucho más desglosado. En el caso de los pacientes con obesidad, se ha visto que la obesidad, digamos, que aumenta el riesgo de producir una resistencia a la insulina. Y obviamente sabemos que la diabetes mellitus de tipo 2, su fisiopatología se basa en la resistencia a la insulina, en que finalmente las células beta del páncreas dejan de producir, y ahí es como cuando se producen estos picos glucémicos. Entonces, ¿a qué también se va a relacionar la resistencia a la insulina? A proinflamación. Y si hay proinflamación, también es, por así decirlo, pro cáncer. Y aquí está básicamente dicho, ¿no? Con resistencia a la insulina, proinflamación, también con lo que es respuesta inmune, porque hoy en día se sabe que ya la inflamación no solo es el paciente va a tener respuesta inmune, tiene que ver con lo que sería lo que van a ver en psiquiatría, si no me equivoco, que es psiconeuroinmunología, que ya es... No, psiconeuroinmunoendocrinología, ahí está, completo. Que van a ver que todo se va relacionando a todo, y es así. Y como no solo se puede producir desregulación a nivel neurológico, lo que serían neurotransmisores, sino que estos también van a intervenir en el estado endocrinológico del paciente, y por esto interviene la inflamación, por así decirlo, del paciente. Ya que tenemos resistencia a la insulina, desregulación hormonal, el tema que les expliqué sobre la proliferación apoptosis, las mismas mutaciones que ya hemos ido mencionando, obviamente los cambios en el ciclo celular y diferenciación, que es ahí donde se producen estas mutaciones, y finalmente lo que sería el cáncer. Ahora, para iniciar hablando específicamente de la dieta. Hemos visto en las imágenes anteriores que tenemos una dieta con, por ejemplo, alta en grasas, dieta de consumo de comida chatarra. Pero, ¿qué es importante? Y esto es específico, como se puede observar en la imagen, para lo que sería cáncer de colon, o bueno, cáncer colorectal, no, más de colon, es el consumo de fibra. El paciente tiene que tener un consumo de fibra entre 20 a 30 gramos diario, siendo, digamos, el máximo unos 35 gramos. Y esto es por, ¿por qué se debe? Porque en el caso de que haya baja fibra, mi paciente lo que va a sufrir es estreñimiento. Y bueno, y muy aparte de, obviamente, que este es un estado incómodo al paciente, la presencia del estreñimiento es lo que más se va a correlacionar al cáncer de colon. Y esto se va a deber a que, digamos, va a haber como una falta de tránsito intestinal. Y esto se va a producir por, digamos, va a haber una fermentación que, digamos, que produce más crecimiento de bacterias. Entonces, el objetivo es que el paciente consuma más fibra para que de esta forma también disminuya el crecimiento bacteriano. Y también mejore el tránsito intestinal. Y de esta forma no padecería estreñimiento. Un ratito que me salió esto acá. Ya. Y de esta forma no subiría estreñimiento y, digamos, disminuiría el riesgo de cáncer de colon. Bueno, ya les mencioné los valores más aceptados. ¿Podrías repetir? Sí, aquí están. Son de 20 a 30 gramos por día y son máximo 35 gramos. Eso también se los estoy presentando en las siguientes diapositivas. Pero esa, digamos, es la cantidad. Es el consumo de fibra diario que debe tener, digamos, una persona que quiere mantenerse en estado saludable. Ojo que acá no estamos, digamos, cancelando, por así decirlo, cualquier tipo de estilo de vida. Simplemente son recomendaciones que sean. Y no porque un paciente, digamos, consume un montón de fibra. O sea, digamos, consume sus 30 gramos diarios y significa que no le va a dar cáncer de colon. Bueno, simplemente es una forma de tratar de prevenirlo porque, como ya han podido notar, intervienen muchísimos factores. Inclusive, dentro de los factores, digamos, proinflamatorios, tenemos que tomar en cuenta el estrés al que puede estar sometido una persona. Porque eso también, o sea, los niveles de estrés, como les estaba mencionando, que ya es hoy en día neuropsicoinmunoendocrinología, los niveles de estrés también van a desencadenar en el paciente, digamos, ciertos factores que lo condicionan a un estado proinflamatorio. Y, por ende, la evolución no solo de que nazca una patología como, por ejemplo, el cáncer, sino también la evolución de otras comorbilidades. Ahora, continuando con lo que serían las vitaminas. Que, justamente, esta es una pregunta que les he puesto en su pre-test y también post-test. Así que quiero que estén atentos por qué le he puesto. Porque alguien pensaría es loquísimo que alguien efectivamente se acuerde de qué tipo de cáncer puede producir lo que eso es la deficiencia de vitaminas. Sino que, chicos, esa pregunta ya me ha venido en un examen. Entonces, se las estoy así dando con todo mi amor para que lo recuerden y lo tengan presente siempre en su mente. Entonces, las dos principales vitaminas que se pueden relacionar, digamos, ante una deficiencia, ¿no? Primero que hay que acordar que es ante una deficiencia de este tipo de vitaminas. se condicionan al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Acá tenemos lo que es vitamina A, hasta la misma imagen lo dice. Y aquí, les voy a hacer una flecha ya, estos serían todos los que es cítricos, entonces, por ende, tenemos a vitamina C. Ahora, hay dos principales tipos de cáncer que se van a relacionar a deficiencia de vitamina A y C. Entonces, si yo tengo un paciente con déficit de vitamina A y vitamina C, puede ser factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de estómago y cáncer de pulmón. Por si crees, esto igual, lo van a volver a escuchar en la clase de la universidad, pero se los estoy recalcando porque, como les digo, ya me vino un examen. Y respecto a lo que es vitamina A, vamos a decir, entre comillas, que vendría a ser los que están relacionados o diferenciados por sexo, por así decirlo, porque van a tener el cáncer de próstata, el cáncer de cervix, y bueno, de ahí ya tocaría todo lo que es piel, vejiga y colon. Más o menos, esos son, estos que están aquí abajo de la, son solo este vitamina A y los que les he puesto aquí son por disminución de vitamina A o vitamina C. Así que eso también tomar en cuenta en cada uno de los pacientes. Ahora, vamos a hablar de todo lo que es actividad física, un poco que se va a relacionar a lo que es cáncer colorectal y cáncer de mama y obviamente acerca de la obesidad. Que bueno, la obesidad es un estado también proinflamatorio. ya saben que se le puede relacionar a lo que es resistencia a la insulina, ya saben que en general se puede relacionar a una, digamos, una dieta que está desbalanceada y en esos casos tomar en cuenta lo que mencioné especialmente antes sobre lo que es el consumo de fibra. Y ahora, obviamente, obesidad y actividad física pueden estar en una balanza ya que al realizar actividad física y disminuir digamos el consumo de fast food por así decirlo puede condicionar un déficit calórico y por ende que el paciente pueda bajar de peso ya que también considerando que digamos haya cierta disminución en el peso aproximadamente de un 30% a nivel grasa, ¿no? Obviamente a nivel de grasa sí, porque el peso no es lo mismo que solo grasa. Este, es también digamos un buen pronóstico. Porque está disminuyendo sus factores de riesgo entonces el paciente va a estar en mejor estado y va a disminuir esta proinflamación. Ahora, respecto a actividad física, lo que se recomienda es que sean aproximadamente unos 30 minutos de caminatas diarias y cuando digo caminatas no es solo ir a pasear sino caminata fuerte o de lo contrario eran aproximadamente unos 75 minutos de digamos otro ejercicio físico pero ya no digamos diariamente como las caminatas. ¿Y esto es por qué? Porque el realizar actividad física se ha correlacionado con una disminución del riesgo de cáncer colorectal principalmente y segundo de lo que sería el cáncer pero el que principalmente se tiene que acordar es el cáncer colorectal. Y bueno también justamente hablando de cáncer colorectal vean que todos los factores están juntos menos obesidad realizar actividad física te permite digamos disminuir la grasa corporal también va a disminuir el estado proinflamatorio y si con eso lo sumas a una correcta dieta tal como una dieta que tiene suficiente cantidad de fibra estás ayudando con muchas cosas a disminuir el riesgo y digamos el hacer este tipo de recomendaciones para pacientes que ya tienen algún antecedente familiar es muy positivo porque si bien uno obviamente no sabe no es Dios para decir no, con esto no te va a dar cáncer eso sería mentir pero si estamos disminuyendo el riesgo y así digamos puede ser que al paciente definitivamente no le dé cáncer colorectal pero estamos disminuyendo la posibilidad las probabilidades ahora estas son las recomendaciones generales que se dan muy aparte bueno lo que les mencioné el consumo de fibra de 30 a 50 aramos por día máximo 35 la disminución de grasa corporal que también les mencioné del 30% realizar los 30 minutos de ejercicio intenso sobre lo contrario a caminatas intensas este diario las 5 porciones de frutos y vegetales que creo que muchos de nosotros lo hemos visto en las propagandas de Wong hace varios años el disminuir también el consumo de alimentos salados pomados dentro de esto también pueden estar los encurtidos todo esto nos disminuye riesgo de padecer cáncer y también considerar lo que es la disminución del consumo de alcohol que bueno eso lo vimos al inicio especialmente que en general son los hábitos nocivos y que ahorita que van a llevarse miología también forman parte de lo que es historia clínica del paciente ahora voy a pasar a lo siguiente bueno como prevenir el cáncer es justamente todo lo que hemos estado hablando ahorita en general es mantenerse saludable y de esta forma prevenir considerar para ello lo que es epidemiología que es lo que hemos visto al inicio considerar en qué población también por edades y esto lo vamos a ver justamente ahorita que vamos a tratar sobre digamos algunos tipos de cáncer en específico que son más vulnerables para diferentes poblaciones y por ejemplo que esto sí lo he puesto en el PPT como una tabla en el caso de cáncer de mama especialmente o cáncer ginecológico los chequeos digamos los exámenes auxiliares que forman parte del chequeo de estos pacientes van a ir variando de acuerdo a la edad que tienen así que también importante considerar en qué población los factores de riesgo que bueno se relacionan al estilo de vida pero acá más referido a lo que serían factores de riesgo no modificables es decir antecedentes familiares y el estilo de vida que es todo lo que acabamos de tratar ahora vamos a iniciar con lo que sería el cáncer de cuello uterino entonces primero como estaba mencionando bueno ya conocemos la epidemiología que corresponde el segundo puesto solo en mujeres pero es el quinto puesto como Perú así voy a hacer la banderita chicos cuál va a ser nuestra población de riesgo en estos casos van a ser pacientes pobres poco educadas con poca higiene promiscuas y cuando dice precoces porque han iniciado su vida sexual a temprana edad entonces no sé si hayan escuchado una canción de reggaetón que se llamaba PPP pero acuérdense PPP cuando vean la población de riesgo para cáncer de cuello uterino pobres poco educadas con poca higiene promiscuas y precoces y justamente el que hoy en día las mujeres inician su vida sexual a más temprana edad es por ello que los digamos los screenings digamos sí o sí empiezan a partir de los 21 años según es lo último lo más actual que había leído ¿no? y lógicamente todo lo anterior que sería este bueno la pobreza es por digamos la falta de acceso no sólo a métodos para protegerse sino también este la falta que la pobreza se condiciona a falta de educación y a la poca higiene y bueno la promiscuidad ya es falta también de educación hasta cierto punto y vamos a hablar ahora lo que sería que todo esto se va a relacionar a la presencia del virus del papiloma humano que esto si no me equivoco también lo enseñaron en patología que los tipos más agresivos serían el bph 16 y 18 entonces eso hay que tomar la consideración también que hoy en día tenemos lo que son las vacunas y también ya forman parte del esquema de vacunación a partir si no estoy mal de los 11 años y esto también lo relacionamos a la precocidad 11 años su vacuna de bph para digamos asegurar ahora cómo vamos a hacer los screenings cómo vamos a prevenirlo obviamente esto es más amplio en la clase de cáncer de cuello uterino con el papa que es decir el papa nicolau que abarca también un estudio de citología aquí se encuentra el colposcopio y lo que vamos a observar es este en cuello uterino si hay la presencia de un cuello uterino normal como podemos observar o la presencia de alguna displasia un inicio o un cáncer de cervix in situ o finalmente ya es una lesión cancerígena obviamente aclararlas y eso siempre lo tienen que entender es como digamos cuando ven en libros o en películas y dicen así sin cuerpo no hay muerto lo mismo pasa con cáncer sin la biopsia teóricamente no hay diagnóstico la biopsia siempre va a mandar para saber no sólo confirmar tu diagnóstico presuntivo sino también para poder saber este si es de un estipro celular en específico el subtipo del cáncer e inclusive hoy en día las biopsias sirven para lo que es inmunología debido al desarrollo de terapias tablet entonces eso es muy pero muy importante ahora ¿qué es lo positivo del PAP? el PAP digamos es un procedimiento de bajo costo por eso es importante para lo que es el screening toma poco tiempo entonces todo eso es lo que lo permite convertirse en la prueba de screening por excelencia para el cáncer de cuello uterino ahora para saber ¿cuáles son los signos tanto clínicos como en un PAP que nos podrían hacer sospechar de alguna lesión maligna o por lo menos de una displasia? lo primero y es también digamos una de las razones a las cuales los pacientes acuden a los a consulta externa o acuden al hospital es por sangrado poscoital número uno segundo la presencia de un descenso vaginal pero que no es normal o sea es anormal y finalmente considerar también la presencia de algún color que es diferente por así decirlo ahora el PAP como les menciono se realiza a partir de los 21 años ojo es a partir de los 21 años sí o sí en toda mujer pero generalmente es con vida sexual activa y a partir de ello los chequeos son aproximadamente cada tres años sin embargo esto va a variar dependiendo de la evaluación de riesgo del paciente porque no voy a evaluar digamos en el mismo tiempo a una a una paciente mujer que no tiene un antecedente familiar de cáncer de cuello uterino a diferencia de una paciente que sí lo tiene obviamente la paciente que sí lo tiene le voy a hacer el chequeo con mayor frecuencia ahora pasemos hacia lo que es cáncer de mama como mencioné primer puesto en mujeres y segundo puesto como Perú de acuerdo a los datos de lo CAM 2020 es cuáles son nuestros factores de riesgo la historia familiar el BRCA1 o BRCA2 que ya les había mencionado la digamos la tener una dieta desbalanceada con todo lo que hemos ido mencionando anteriormente también es importante la nuliparidad ¿por qué? y esto lo van a lo van a recordar por lo que es el uso de estrógenos puros porque cuando uno sale embarazada o mejor dicho bueno sí porque estamos hablando solo de nuliparidad va a haber digamos un stop en los estrógenos entonces va a haber cierto tiempo en el cual la paciente no va a estar bajo el efecto del estrógeno por el proceso de gestación y eso no pasa en la nuliparidad en la nuliparidad tú vas a digamos mantienes tus estrógenos permanentemente ahí y bueno hablando de gestación también es un factor de riesgo que la primera gestación sea después de los 30 años ahora esta es la famosa tabla que les había mencionado que digamos cuáles son los cuál es la forma del screening en los pacientes cuando tenemos un paciente entre 20 a 40 años vamos a darle un examen médico cada dos años aproximadamente obviamente cuando es examen médico es palpación de mamas 35 a 39 años se realiza lo que es la primera mamografía de 40 a 45 ya es digamos ambos juntos y también se incluye la frecuencia cada dos años y en pacientes mayores de 50 es ya su examen con su mamografía anual ahora algo que tomar en cuenta que no solo digamos es un aliado de nosotros las mamografías al momento de realizar el screening sino también es la ecografía de mamas ahora qué es lo importante de la ecografía de mamas primero este que perdón que mis perros están ladrando este voy a dibujar una mamá así perdonen porque no sé dibujar pero bueno vamos a dibujar ahí una mamá y aquí está el complejo de la pezón la mamá va a tener cierto porcentaje de grasa y también cierto porcentaje de glandular qué va a ocurrir en las pacientes más jóvenes en las pacientes más jóvenes el porcentaje de glandular es mucho mayor al de grasa y es justamente en esos casos en los cuales se utiliza más la ecografía o funciona mucho más es decir en una paciente digamos que se le puede palpar algún nódulo algún bulto por así decirlo al inicio lo que vas a mandar es una ecografía de mamas porque la mamografía no va a ayudar tanto debido a que en las mujeres de mayor edad va a haber un aumento del porcentaje por así decirlo de grasa y una disminución del tejido glandular entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y bueno la imagen de aquí la puse porque lo más importante también es realizar el autoexamen de mamas que bueno la idea es hacerlo una vez al mes y esto es importante porque puede ayudar a prevenir digamos que tú encuentres algún bulto o recién lo sientas cuando ya ha pasado mucho tiempo y bueno esto también lo van a andar mucho más en lo que es su teoría chicos así que para no hacerles un spoiler pero bueno y ahora sí bueno de lo que hemos hablado un poquito este en el inicio es que el cáncer de próstata también se puede prevenir y como ya sabemos este sí es el número uno tanto en hombres como en Perú y bueno esto también es por la cantidad de población entiendo que si es más frecuente este ay ok ya vuelvo ya vuelvo recién me llegó perdón ya ahí lo dejo me avisan sí 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 ya no hay problema chicos pero me avisan si si necesitan volver a copiar algo si les vuelvo a mostrar porque esto no lo borro hasta ahora todo claro chicos ¿tiene alguna pregunta algo? ¿lito? ya perfecto listo eso es lo que voy a hablar ahorita de ahorita ya chicos perfecto bueno ya ahora sí vamos a a continuar con la clase que es acerca de cáncer de próstata ahorita esta parte el PCA es un marcador oncológico por así decirlo que vendría a ser este el antígeno prostático ahora el PCA no es no es que ese digamos se puede presentar en otros en otras células pero se presenta más a nivel de la próstata por eso el nombre ahora este ser digamos un marcador tumoral por excelencia por excelencia para lo que es el cáncer de próstata hay que considerar que el PCA también se eleva cuando en la próstata hay otros procesos inflamatorios por ejemplo prostatitis por ejemplo cuando o sea lógicamente tú no vas a tomar un PCA después de haber hecho el tacto rectal o después de haber hecho un masaje prostático que bueno eso es digamos el tratamiento para este como se dice para lo que es prostatitis crónica eso ya lo van a ver cuando lleven uno chicos pero bueno entonces para digamos no solo pronóstico de cáncer de próstata sino también para poder ver o identificar cuál es este digamos cuál es el riesgo del paciente cómo está evolucionando porque esto obviamente también este tiene más riesgo en pacientes que son aproximadamente 50 años no estoy muy segura de la edad déjenme lo chequeo y luego les digo este es dosar el PCA en sangre realizar lo que es la ecografía hay dos tipos de ecografía para ver la próstata obviamente hay una que es transpúbica y eso si no me equivoco lo explican en diagnóstico 2 pero si no luego les muestro mi resumen este transpúbica y una que es ecografía transrectal obviamente la mejor es la ecografía transrectal porque va a permitir mejor visibilidad de ahí lo que sería el tacto rectal que cuando nosotros podemos sospechar digamos de una próstata ya con malignidad cuando uno toque una próstata pétrea y bueno ahorita les voy a decir más o menos como una mnemotecnia que me enseñó un profesor de urología toquense la frente eso es una próstata pétrea ese es el sentido así lo deben sentir cuando uno hace el tacto rectal y bueno ante el caso de la presencia tanto en el tacto rectal de poder identificar digamos algún nódulo algún bulto o a nivel de la ecografía identificarlo obviamente se procede a hacer la biopsia que como les dije sin biopsia no hay diagnóstico porque no sabemos si es benigno o maligno ahora también considerar que la próstata aumenta de tamaño y por ende en hiperplasia hay lo que es hiperplasia benigna de próstata y aquí también el PCA es importante porque también se puede elevar en hiperplasia benigna de próstata que es muy común en los hombres pero ahí también hay digamos los valores del laboratorio que la idea es que chicos eso también se los dejo claro porque no porque o un digamos una deshidrogenasa láctica que ojo no es específico pero si es reactante de fase aguda no porque un PCA o algún marcador tumoral tenga como límite ejemplo 15 y el paciente tenga 16 significa que pueda tener cáncer cuando se eleva en caso de lo que es por cáncer se eleva de una forma abismal o sea imagínense multiplicado por 100 veces no es se elevó 5 puntos por encima del límite superior no es abismal y ahora considerar que esto es otra clase de marcadores tumorales ustedes también la van a tener en el laboratorio considerar que los marcadores tumorales no hacen el diagnóstico los marcadores tumorales solo sirven para dos cosas uno en algunos casos como cáncer de próstata un screening y también considerando que se eleva en otras patologías y lo número dos es para hacer el seguimiento de los pacientes que ya tienen un tratamiento oncológico porque forma parte como les digo de lo que es la clasificación TNM se relaciona para finalmente poder decir en qué estadio clínico se encuentra el paciente y bueno chicos eso es digamos toda la clase y ahora como dice el nombre vamos a practicar BX es la biopsia Carmen así es como que la abreviatura de biopsia pero es la biopsia no es nada raro es justo lo que les estaba diciendo sí, sí todo bien chicos preguntas hasta ahorita déjenlas si tienen alguna duda y ahorita como dice el nombre les estaba diciendo vamos a practicar vamos a resolver como unas tres preguntas de los bancos que también están en el drive sí PCA es un examen de sangre es un marcador tumoral chicos algo más alguna duda chicos todo claro o pasamos ya a las preguntas de banqueo por así decirlo todo bien entonces algo que no les haya quedado claro si quieren regreso a una diapo antes de seguir preguntas ah ya las preguntas el banqueo ya ok ya perfecto entonces vamos con la primera pregunta dice usted es un médico en un centro de salud de beneficencia acude consulta una mujer de 22 años acabo de usar resaltador ya para que se note más usar resaltador naranja una mujer de 22 años antecedentes de múltiples ITS entonces ojo estamos en un centro de salud de beneficencia entonces por favor acá sí necesito que participen la idea no es que yo resuelva todo el caso así hasta ahora quiero que me digan digamos como población vulnerable que les estaba presentando que de todas las P que había en esa lista que es lo que están observando en lo resaltado especialmente hasta donde que de múltiples ITS mujeres de población vulnerable sí baja economía sí baja economía claro porque estamos en un centro de salud de beneficencia entonces vamos a poner la P de pobreza exacto múltiples ITS promiscuidad ya bueno la mujer de 22 años definitivamente como les mencioné es el PAP obligatorio a partir de los 21 años de acuerdo a lo que se dice por este por el inicio de relaciones sexuales a tempranidad actualmente está cursando su tercer embarazo no no sé si es promiscuidad o es eso ya no se juzga pero ya es tercer embarazo refiero inicio de relaciones sexuales no multiparidad ese es para este para creo que es multiparidad es factor de riesgo pero será para lo que ya están pensando chicos piensen piensen yo creo que ya desde que van leyendo con toda la especia pueden ir sabiendo que cáncer estamos pensando refiero primer primer hijo a los 15 años múltiples parejas sexuales una vez más pede promiscuidad acude con sangrado espontáneo tenemos el sangrado espontáneo que es uno de los signos si bien no es poscoital es este igual es importante considerarlo hace más de un año o sea nuestro tiempo de enfermedad ya es mayor un año piensen acá justamente lo de la falta de educación es hace más de un año en ese año obviamente el cáncer de cuello uterino se va desarrollando en diferente en cada persona también de acuerdo a la evolución pero ya en un año puede haber diseminado entonces eso es importante cuando uno se refiere a educación del paciente escaso asociado a mal olor que es lo que les estaba mencionando también como signo ecográficamente se descarta patología obstétrica obstétrica sí y el resultado del PAP que ya le hicieron orienta a una displasia cervical severa entonces ya ya tenemos una displasia que sería digamos previo al cáncer entonces la especuloscopía se evidencia una lesión exofítica en relación a cáncer de cerebro ¿qué factor de riesgo para cáncer de cervix se identifica en la paciente? a ver chicos dice nunca haberse realizado no haberse realizado nunca un PAP la presencia de una ginecorragia crónica la promiscuidad y el probable abuso sexual en la adolescencia por favor dejen sus respuestas los estoy leyendo chicos estoy esperando sus respuestas chicos déjenlo por favor en el chat no importa la idea ahorita es que podamos ir practicando lo que hemos dicho y pues digamos estamos como que repasando se están quedando con estos casos los conocimientos en nosotros no sé si te están llegando unos mensajes porque ya hay como 20 no me llegó nada gracias por avisarme ya ya chicos ya todos me ponen que dé bueno chicos de acuerdo a su banco que sale esa cosa de acuerdo a su banco la respuesta es C porque ahorita estamos hablando de un factor de riesgo entiendo por qué la respuesta es C pero les voy a decir cómo también descartar que la respuesta es D porque un probable abuso sexual en la adolescencia no es un factor de riesgo para cansarte cervix entonces esa simplemente dice ok la E no es el abuso sexual probable no es factor de riesgo no es factor de riesgo entonces si todas las anteriores tampoco es no haberse realizado nunca un PAP esto es más que nada una prevención secundaria la ginecorragia crónica tampoco este ojo que dice ginecorragia simplemente es acerca del descenso vaginal no está hablando acerca de de los signos del PAP entonces nuestro nuestro único factor de riesgo que son de todas las PES que les mostré es la promiscuidad hasta ahí todo bien chicos si se entiende por qué el doctor marcó esa como respuesta sí ya perfecto pero confirme por favor porque no quiero ir avanzando o o así que ustedes no estén conmigo ya bueno entonces ya tenemos la primera pregunta vamos a la segunda perfecto Carmen perfecto entonces en recomendaciones de estilos de vida de cáncer es correcto el consumo de fibra favorece el tránsito intestinal y reduce el riesgo de cáncer de colon por favor respondan por audio respondan por chat vamos a ver esta sí la vamos a hacer una por una es correcto efectivamente el consumo de fibra sí favorece el tránsito intestinal y por ende va a haber digamos una disminución en el crecimiento de las bacterias y por ende reduce el riesgo de cáncer de colon así que está bien la obesidad aumenta el riesgo de cáncer ya no sé si me respondieron del anterior o este pero igual dejen su respuesta sí aumenta muy bien chicos sí aumenta el riesgo y bueno vamos a ponerlo también por el estado proinflamatorio que les mencioné así que sí es ideal disminuir el consumo de bebidas alcohólicas efectivamente también la falta de vitamina aumenta el riesgo sí también de qué cáncer vamos a recordarlo próstata cérvix perdón mi letra también por cierto tengo una letra así bien bien rara y más si es en iPad perdón entonces cáncer de próstata cáncer de cérvix cáncer de colon cáncer de piel y cáncer de lejiga y bueno los que se relacionan a A y B que eran pulmón y estómago pero solo A son estos entonces la letra E todas son correctas pues efectivamente todas son correctas chicos así que esa es la clave ahora sí pasando a la siguiente pregunta siguiente y última pregunta porque ya si no les hago spoiler de la siguiente clase que la tengo acá abajo paciente de 50 años nulípara cuyo IMC es 33.1 a pesar de de ser de realizar caminatas de una hora diaria desde hace dos años espérense ¿por qué no les sale la pregunta completa un ratito? voy a buscarla el problema es que no sé de qué archivo lo saqué a ver un ratito ya bueno sigamos mientras tanto caminatas de una hora diaria desde hace dos años y seguí con una dieta hipocalórica además ha seguido controles periódicos con PAP y mamografía anual desde los 40 sin alteraciones acude a chequea anual y refiere sangrado vaginal hace dos semanas usted pide ecografía transvaginal que muestra signos de cáncer de endometrio ¿qué factor de riesgo identifica en este caso? vayan buscando los factores de riesgo que ustedes me los van dejando en el chat mientras yo veo si faltó una parte o efectivamente así era la pregunta ya bueno efectivamente creciera la pregunta ya bueno ahora sí déjenme acá sus factores de riesgo no bajo consumo de grasas es el factor protector pero déjenme los digamos los que piensan que son malos nulípara muy bien ahí tenemos uno el IMC con ese IMC este ¿cómo la clasificaríamos? acá me caí un poco de la silla con obesidad sí obesidad ya bueno realizo caminatas de una hora obesidad tipo 1 sí muy bien Miguel muy bien este ahora sí este caminatas de una hora diaria bueno eso es factor protector porque está haciendo desde hace dos años ha seguido su control ha seguido su hemorragia ya tiene un sangrado vaginal hace dos semanas hace un sangrado vaginal hace dos semanas y hay signos de cáncer de endometrio ok bueno esto no lo mencioné en la asesoría seguro esto lo mencionan ya en la clase pero bueno ¿qué factor de riesgo identifican en este caso? voy a empezar desde abajo bajo consumo de grasas es factor protector así que no es factor de riesgo actividad física regular factor protector no es factor no es factor de riesgo exposición a mamografía anual protector específicamente para cáncer de mama así que no es factor de riesgo ninguno es factor de riesgo y tienen obesidad entonces chicos ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? B obesidad efectivamente ya efectivamente chicos la respuesta es obesidad y bueno así termina nuestra asesoría de hoy con la resolución de estas tres preguntas les quería poner más pero no les he puesto más porque como las estoy sacando del banco yo entiendo y me imagino también que muchos como que quieren banquear previamente al examen entonces no quiero como que quemar todas las preguntas desde un inicio así que chicos ¿alguna pregunta? quieren que repita alguna parte digamos que regrese alguna diapo la segunda pregunta sí aquí está pueden dejar preguntas alguna ¿qué tal les gustó la clase? ¿les parece bien que les digamos les ponga algunas preguntas del banco al final para que digamos podamos repasar el contenido de la asesoría no sé dejen sus comentarios porque así es digamos la mejor forma de poder mejorar las asesorías y así que ustedes tengan más beneficio ¿cuál era la edad para revisar el pap? ver más preguntitas así de terminar ya 23 21 21 o sea se dice repetir la papo de fibra ya chicos esperen esperen por partes ya la edad para revisar el papo es 21 pero ojo que o sea esto se ha establecido por el hecho de que hoy en día las relaciones sexuales cada vez son más precoces entonces o sea no porque alguien no haya iniciado su vida sexual y ya tenga 22 años significa que se va a hacer el papo o sea digamos que el condicional para el papo por así decirlo es el iniciar la vida sexual pero la edad digamos estándar es 21 justamente porque ahora es más precoz la segunda pregunta y a la edad ver más preguntitas al terminar la parte teórica ya está bien voy a tratar de buscarles chicos voy a tratar de buscarles ¿podrías repetir la diapos de fibra? ya ahorita les repito esperenme regreso acá está ya ay que lindo gracias Silvana que les gustó la clase bueno igual o sea como plantilla está está subido el PPT obviamente no sin todo lo escrito no está pero ya lo subí al drive y todo esto se está grabando y lo voy a subir a YouTube para que lo puedan ver para repasar algo más chicos alguna pregunta ay un poquito ya alguna pregunta algo más que quisieran acotar algo que no les haya quedado claro todo bien si todo bien no sé algo por el chat chicos si les gustó ay no me pongo muy feliz ya me parece bien algo que quisieran que agregue o no sé lo que también he tratado es que entiendan el contexto y la importancia de estos temas y esto sí se los mencioné en la primera reunión que tuvimos pero igual se los vuelvo a mencionar porque ya digamos han ingresado más asesorados es que ustedes ahorita van a armar la idea es que armen una muy buena base de onco pero ¿por qué? porque ahorita están iniciando clínica pero poco a poco van a ir llevando más cursos y digamos cuando lleven ahorita cáncer de estómago un ejemplo lo van a volver a llevar en gastro pero luego van a llevar cirugía y ahí lo van a volver a llevar entonces entre comillas no se deben como que olvidar o al menos deben armar una buena base para luego que no les sea tan difícil o que no les pese llevarlo en los otros cursos gracias Carmen bueno chicos si no hay preguntas voy a dejar de compartir esta cosa gracias Deiana ya bueno ahora sí dejo de compartir y les voy a mandar el post test para que lo llenen un ratito enviar copiar link bueno voy a dejar ok voy a dejar de grabar ya bueno ahora sí si lo ven en el futuro pues despídense de ustedes en el futuro porque bueno este es tiempo muerto por así decirlo que va a ser este el post test así que ya lo detengo que va a ser que va a ser como que va a ser que va a ser